Bienvenidos al Aula Abierta de la Orden Rosacruz Iniciática. Mi nombre es Marco Mestre y desde aquí, desde la Cordillera de los Andes, en Mendoza, Argentina, y en nombre del equipo de este canal de YouTube, quiero desear a todos un muy feliz año 2020. Hola a todos, soy Diana Londoño y también formo parte de este equipo del Aula Abierta. Y desde aquí, Colombia, en la ciudad de Pereira, quiero desearles a todos un feliz y próspero año nuevo. Y ahora me toca a mí, soy Filiad del Montesexto, desde San Paul, Minnesota. Y así, con todo el equipo reunido, todo el equipo que hace posible esta Aula Abierta de la Orden Rosacruz Iniciática, vamos a dar inicio al ciclo 2020, con un video muy especial, que es el video dedicado al Dios Jano, el Dios que da nombre a este primer mes del año, el Dios de las Puertas y también el Dios de la Iniciación. Empezamos. En la antigua Roma, el año se iniciaba con las calendas de enero, donde se realizaba una gran fiesta de apertura, presidida por el máximo pontífice y consagrada al Dios Jano. Ese día, las Puertas de las Casas se decoraban con guirnaldas de laurel y los ciudadanos obsequiaban a sus seres queridos unos panecillos dulces especiales y anual, se llamaban, cuya receta ha sido conservada en un texto de Ovidio. Este primer mes del año, enero, genio, january, janeiro, recibe justamente su nombre de esta divinidad romana de las Puertas, los comienzos y las transiciones, el Jano Bifronte. De él hablaremos en esta Aula Abierta. Bienvenidos. La representación clásica de Jano lo muestra con dos caras vistas de perfil, una mirando al pasado, a veces aparece como una cara más vieja, y otra que mira al futuro, muchas veces una cara más joven. Jano era el que abría con sus dos llaves, una de oro y otra de plata, las dos puertas solsticiales, una en diciembre y otra en junio, la puerta de los hombres y la puerta de los dioses, una alusión a los misterios de la tierra y los misterios del cielo, plata y oro. Y en este caso también podemos hablar de un arte real y un arte sacerdotal, es decir, unos misterios menores que obran sobre el alma y unos misterios mayores que obran sobre el espíritu. El arte real posee una doctrina secreta, íntima, que solamente puede ser transmitida a través de símbolos. Las palabras pueden intentar acercarse, rodear, sugerir, bueno, es lo que estamos haciendo en todos los videos de esta Aula Abierta, pero al ser una enseñanza que solamente puede comprenderse con la intuición y no con la razón, es preciso por lo tanto, para entenderla, desarrollar una captación intuitiva. La palabra real alude a la realeza, a seres humanos regios, vinculados a una nobleza anímica, una aristocracia cordial, que no tiene nada que ver con linajes apolillados, sino que hace alusión a un arte específico que tiene la posibilidad de sacarnos de la pobreza espiritual. La palabra regir y regular tienen un mismo sentido etimológico, al igual que rectitud, por lo tanto, reinar es actuar de manera recta, de acuerdo a una regla superior. El arte sacerdotal, por su parte, es otra cosa, es la conexión directa con la divinidad. Y en este punto, muchas cosas que nos fueron de utilidad para transitar el camino ya no nos sirven más. Es como el bordón del ermitaño del tarot, sin duda le fue muy útil para cuando subió a la montaña, lo ayudó en las partes más escarpadas, pero cuando está en la cima ya deja de tener sentido. Entonces, mientras que en la primera etapa el conocimiento siempre es indirecto, la luz de la luna, que es reflejo del sol, en la segunda etapa hay un conocimiento directo, lo cual implica acostumbrarnos poco a poco a la luz enseguecedora del sol. Esto queda patente de forma simbólica en las dos primeras etapas de la alquimia, Nigredo y Albedo, vinculadas a la luna nueva y a la luna llena, que dan paso a citrinitas y rubedo, que son el sol en la mañana y el sol en su plenitud iluminando al mediodía. Por esta razón, no es raro que entre los romanos Jano fuera también el dios de la iniciación a los misterios. Tito Livio afirma en sus crónicas que Jano era la divinidad que siempre se citaba primero en las oraciones, incluso antes que Júpiter. Era una forma que decía Janus, Júpiter, Mars, Pater, Kirine, Belona, Lárez, etc. En ese sentido, Jano es idéntico al dios elefante, Ganesha de los hindos, que también era el guardián de las puertas y al que se le dedican las primeras plegarias en todos los rituales bramánicos. Incluso, Alain Danielou explica que Ganesha es denominado Vignésbara, el señor de los obstáculos. Él crea dificultades en todas las realizaciones humanas o espirituales. Solo su benevolencia permite superarlos. Es entonces el señor de la iniciación, de los misterios, de los ritos, por los que los obstáculos pueden ser rodeados o evitados. Hasta aquí la cita de Danielou. En la antigua Roma, los colegias Fabrorum rendían culto especial a Jano, en cuyo honor celebraban las dos fiestas solticiales, en junio y en diciembre. Esta costumbre fue perpetuada por las corporaciones de albañiles medievales, despojándolas de su carácter pagano y dándoles un sentido cristiano, convirtiendo de este modo las dos caras de Jano en los dos Juanes que acompañan al Cristo, Juan el Bautista y Juan el Evangelista, cuyas fiestas se celebran en fechas cercanas a los dos solticios, el Bautista el 24 de junio y el Evangelista el 27 de diciembre. Entonces, el carácter iniciático de los colegias Fabrorum se transmitió de forma subterránea a las corporaciones de constructores medievales, lo que podríamos identificar como proto-masonería, que adoptó como santos patrones a los dos Juanes y de este evento surge la expresión masonica de Logia de San Juan. En los dos Juanes podemos ver un evidente simbolismo espiritual, el Bautista en el desierto, vistiendo pieles y comiendo langostas, con un vínculo carnal. Juan el Bautista, de hecho, era su primo. Y el otro, el discípulo amado. Y en los evangelios esto se muestra como una fuerte relación de parentesco, pero no carnal, sino espiritual. Bueno, volvamos a Jano y a sus dos caras. Un viejo acertijo pregunta, ¿cuántas caras tiene una moneda? La respuesta obvia sería dos. Pero si la apreciamos con detenimiento, en verdad la moneda tiene tres caras. El anverso, el reverso y el canto. Del mismo modo, se puede decir que Jano tiene tres caras. Dos visibles y una invisible. Un rostro que no se puede ver, pero que nos mira directo a la cara, haciendo que se esfume toda dualidad. Entre los ciclos de manifestación del pasado y el futuro, existe un eterno presente, un no tiempo, una conexión entre lo que fue y lo que será. Dicho de otro modo, el de dónde vengo y el a dónde voy cobran sentido solamente con ese tercer rostro, con esa tercera vía no evidente, con ese punto de eternidad que es el quién soy. Solamente si descubro el quién soy, voy a poder entender de forma cabal y definitiva el de dónde vengo y el a dónde voy. Y aquí estamos entonces, en el mes dedicado a Jano y como todo punto de partida, o mejor dicho, de reinicio, es también una oportunidad de regeneración. Un momento ideal para rectificar el rumbo, focalizarnos en lo esencial y hacer lo que tenemos que hacer, quemar las naves. Teniendo esto en mente, en este primer día del año 2020, deseo finalizar este video con un himno muy antiguo, obra de Proclo en el siglo V después de Cristo y que dice así. Salud, oh Jano, abre para mi vida llenándola de bienes una resplandeciente vía. Purifica mi alma por iniciaciones que despierten la inteligencia. Arráncala de la demencia en la que permanece desde que vino a la tierra. Sí, te lo suplico, tiéndeme las manos y muéstrame, pues tengo ese deseo, los caminos que los dioses nos indican. Así podré contemplar la luz santísima cuando por ustedes me sea concedido el poder salir de estas tierras tenebrosas. Y dicho esto, con esta hermosa oración de Proclo, me despido con mis mejores deseos de paz profunda. Gracias. Gracias.